Saludos y bienvenidos seáis chicos y chicas damas y caballeros a un nuevo vídeo para el canal y como no para vosotros mi querido respetable. En el de hoy os voy a mostrar un poco por encima la última de mis versiones modificadas de Relite, en esta ocasión basada en la nueva y reciente versión de Windows 11 Insider Preview, la primera oficial que lanza la compañía. Aunque no trabajo con versiones Insider, Beta o Preview, en este caso concreto he decidido hacer una excepción para que podáis probarla y testearla vosotros mismos. Al final decidí lanzarme a hacer esta versión por varios motivos. Por hacer mi primera toma de contacto en plan modificación con este nuevo Windows, nuevo entre comillas, no cambia tanto en lo esencial. Por el enorme tirón mediático que está provocando y porque sois muchos los que pedís e incluso suplicáis que la haga. Por estos motivos al final me metí de lleno a ello a pesar de que no me gusta trabajar con versiones a medio hacer y con tantos fallos como presenta esta nueva versión en concreto. Así que aquí la tenéis, la de Relite Win 11 1.0 Preview. Pero ojo, esto no quiere decir que haga más versiones de aquí a que el sistema esté terminado completamente y salga a la luz oficialmente. Es sólo una prueba que me salió mejor de lo esperado y que quiero compartir con vosotros. Esta versión ha sido modificada en primer lugar para esquivar la verificación del TPM 2.0 y el Secure Bot, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la gran mayoría, con lo que debería ser posible instalarla en cualquier equipo. De hecho esta versión está probada en mi viejo Toshiba Portegue R700-1DH con aproximadamente 10 años y procesador Intel de primera generación. Si funciona en este, debe funcionar en prácticamente cualquier equipo medianamente moderno. En cuanto a la reducción del sistema la hice en plan suave, es decir, no va especialmente reducida. Dicha reducción está inspirada en mi última versión 1.8 de Win 10. No quise apretar demasiado las tuercas en este tema debido en parte a lo novedoso de la versión de Windows en la que se basa, por no provocar más fallos que los que ya presenta y porque aún no están totalmente compatibilizadas las herramientas que utilizo con Win 11. En cuanto a la reducción sería algo similar a la primera versión que hice en 2017, la 1.0 de Win 10. En lo que ataña a instalación tendríamos lo que viene a ser una semi desatendida con creación de usuario durante la misma. Vamos a darle un repaso al tema. Una vez haya cargado el instalador veríamos esta primera pantalla para seleccionar región e idioma del teclado durante la instalación. El sistema viene en idioma español por defecto. Después la selección de ubicación de la instalación. Aquí como siempre recomiendo formatear o eliminar el disco o partición de destino para no tener problemas y para que el sistema no pese demasiado. Acto seguido copiará e instalará los archivos. Tras un par de reinicios necesarios ya cargaría lo que es el instalador de Win 11 como tal. Tras ello tendríamos esta pantalla para seleccionar la región en la que estéis. Después la selección de idioma del teclado y si queremos o no añadir más distribuciones de teclado. Tras la búsqueda de posibles actualizaciones disponibles otra ventana para asignar un nombre de red al equipo. La siguiente sería ya la de creación de usuario para la sesión con la que iniciaremos Windows. En este caso dejo solo sesión local. Podéis ingresar vuestra cuenta de Microsoft de ser necesario una vez dentro del sistema. Y la de crear contraseña para dicho usuario si la necesitamos. Al terminar con esto se quedaría la instalación en pantalla oscura. No os asustéis. Para acelerar la instalación un poco elimine las pantallas de estamos preparando todo para ti y esas cosas que nos cuenta mientras se instala. Una vez termine la instalación entraríamos al sistema preparado para funcionar. Este sería el aspecto que tendría una vez en Tremor. Vamos a darle un repaso por encima. Como os dije en cuanto a reducción esta versión está inspirada en la anteriormente publicada 1.8 de Windows 10. Con lo que tenemos presente tanto la tienda de aplicaciones como el Windows Defender. No están, como viene siendo habitual, ni el clásico Edge ni Cortana. Además están eliminadas la mayoría de aplicaciones Metro que se pueden conseguir instalándolas desde la tienda de aplicaciones. En cuanto a lo que sí que está presente tenemos el blog de notas, todas las herramientas de Windows al completo, quitando Internet Explorer que ya no está presente en Windows 11. Introducción, que es un asistente de configuración para el sistema. Edge Chromium, es decir, el nuevo navegador web de Windows. Microsoft To Do, que es algo así como un planificador de tareas para el usuario. Las notas rápidas. El terminal, o sea, PowerShell para ser más exactos. Y la aplicación de Xbox con su correspondiente barra de juego. Como dije al principio del vídeo, reducción suave. En lo que respecta al tema actualizaciones del sistema, dejo el update imposibilitado para esta tarea. En principio no debería poder buscar ni actualizar. No obstante, sí que dejo abierta la posibilidad de reactivarlo. Vamos a los servicios del sistema, localizamos el que se llama servicio orquestador de actualizaciones, hacemos doble clic, en tipo de inicio lo cambiamos a automático o manual si lo preferís. Y aplicamos. Ahora damos al botón iniciar. Y una vez iniciado, aceptamos y listo. Ya podemos regresar al update para buscar e instalar actualizaciones. De todas formas, aun con este servicio desactivado, otras funciones que del update dependen funcionan con normalidad. Por ejemplo, las descargas e instalaciones desde la tienda de aplicaciones. O el cambio de idioma. De hecho, el sistema aún no está totalmente traducido a idiomas que no sean el inglés. Así que el cambio solo se aplica a algunas zonas, es decir, es un cambio parcial. En el tema activación, como muchos de los que conocéis las de Relite sabéis, no está modificado. Es decir, el sistema no va preactivado. Aquí cada cual puede sentirse libre de utilizar el sistema de activación que quiera. Clave original, que hasta donde yo sé, sirve la misma que para Windows 10. O activadores, que tanto KMS Pico como el del compañero Rigor VZLA funcionan sin problemas. El resto de modificaciones que apliqué a esta versión los podéis ver en su respectiva lista de cambios, tanto en la web de Relite.es, como en su misma carpeta de descargas. No obstante, es una primera toma de contacto con la modificación de este nuevo sistema. Nuevo, pero aún con muchas cosas heredadas de Windows 10. Así que es posible encontrarse con algún fallo debido a la reducción, aparte de los que ya presenta el mismo sistema original debido a su condición de beta. Además, no daré soporte directo a esta versión ya que se trata de eso. Una versión que hago más en plan curiosidad y para probarme. En cuanto a tamaño y consumo, en mi máquina virtual habitual con 2 GB de RAM y 40 GB de disco duro, obtengo esto. Un tamaño de poco más de 12 GB, cuando el sistema original viene ocupándome unos 17 o 18 GB. Un consumo de RAM en reposo de 1,1 GB. En el original obtenía alrededor de 1,5 o 1,6 GB. Lo dicho, reducción suave. En este caso no he tenido tiempo para hacer un testeo amplio, como suele ocurrir habitualmente en mis versiones anteriores. Pero sí que he podido comprobar que su funcionamiento es idéntico a Windows 10 en estos dos aspectos. En software, sobre el que he probado varios programas de distintas índoles y con funcionamiento correcto, en teoría cualquier programa o aplicación compatible con Win 10 debe funcionar sin ningún problema. En este tema siempre recomiendo hacer pruebas en máquina virtual para asegurarnos de que nuestro software habitual funciona antes de instalarlo como sistema principal. En hardware lo mismo, ningún problema en el equipo en el que me ha dado tiempo a probar, mi viejo portátil Toshiba. Con lo cual, si el equipo es totalmente compatible con Win 10, debería también serlo con esta versión de Win 11. En este caso, para asegurarnos de que no tenemos problemas con drivers o con soporte de hardware, recomiendo hacer la instalación en dual bot antes de ponerlo como sistema principal. Esto en cuanto al liteo. En lo referente al sistema en sí, deciros que veo mucho cambio visual y poco en lo que viene siendo las entrañas en sí. Hay aplicaciones heredadas como el programador de tareas, el administrador de tareas, los servicios o el panel de control que no han sufrido apenas cambios desde Windows 7, algunas cosas incluso desde Windows XP. De hecho, sigue sin afectarles el modo oscuro de Windows por defecto, sin utilizar programitas ni temas de terceros. Por el momento sigue pareciéndome un Windows 10 con un leve pero notable lavado de cara. El cambio de diseño de la barra de herramientas y el menú inicio no me atraen demasiado realmente, pero sí que es verdad que el nuevo diseño del explorador de archivos me ha gustado bastante, a pesar de no mostrar un cambio muy relevante. Los cambios de diseño de la sección de configuración también los veo bastante atractivos e incluso más sencillos y organizados que en el 10. En cuanto al rendimiento comparado con la versión anterior de Windows 10, no he notado una gran diferencia que pueda destacar. Eso sí, es fluido y estable como su antecesor. Aquí cada uno es cada cual y tendrá su propia opinión al respecto. Pero creo que para tener una opinión más amplia y formada es mejor esperar hasta octubre, la supuesta fecha de publicación oficial, para ver cómo queda todo al final. Aún hay tiempo de mejorar, estabilizar, estilizar y madurar este nuevo Windows 11. Pero hasta entonces os dejo mi versión modificada con el asunto del TPM y el Securebot deshabilitados. Evidentemente no se puede evitar la limitación de que el equipo de destino de la instalación ha de ser con procesador de 64 bits, ya que no hay versión de 32. Pero sí que debe instalarse y funcionar si tenemos menos de 4 GB de RAM, que es otra de las supuestas limitaciones. Bien, así pues ya tenéis la DRLite 1.0 Preview de Win11 lista para descargar y probar, que en este caso todos vosotros, los que las probéis, seréis mis testers. La descarga la tenéis disponible en la web, ya sabéis, en drelite.es, donde también podéis dejar vuestras valoraciones y o comentarios sobre las versiones que hayáis probado. Sin más que decir, por el momento se despide el que os habla, Dan Ratia, invitándoos a dejar vuestros comentarios, ya sabéis dónde y cómo hacerlo, a regalarme con vuestros likes, que tanto me gustan y que no cuesta, y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de todo lo que está por venir. ¡Hasta más ver mi gente! ¡Hasta más ver mi gente!